Una llamada a la línea de emergencias 911 por fuertes olores a marihuana, en una camioneta localizada en el estacionamiento del supermercado Mega, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, activó el código rojo de las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno la tarde del jueves 20 de febrero. Guido Renan Rosas López, director de la Policía Quintana Roo Base Cozumel, informó que tras el reporte, varios elementos de la corporación que dirige, acompañados de policías de investigación y de la Guardia Nacional, ubicaron la camioneta tipo pick-up color gris doble cabina. Rosas López relató a los medios de comunicación que una pareja fue asegurada, el dueño de la camioneta y su acompañante, luego de que los peritos revisaran 12 latas que tenían la leyenda, el yauco salsa campesina, y que al interior encontraron hierba seca con las características de la marihuana. Fueron trasladadas las dos personas a la ciudad de Cancún, a la Procuraduría General de la República. Por este caso, se inició la carpeta de investigación FEDQRQ000137 del 2020 por presunto delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en agravio de la sociedad y en contra de José Antonio, alias El Toño y Sandy N. Horas después de la detención de estas personas, varias patrullas se trasladaron hasta la carretera transversal, presuntamente casa de José Antonio. Tuvimos un llamado de 911 que en un domicilio en Rancho La Esperanza estaban sacando al parecer palos que parecían, así es el reporte, armas de fuego y algunas cosas, por lo que llegamos al lugar, todas las corporaciones, y en el área perimetral de la casa se encontró un bolso tipo mandado, en el interior contenía nueve envoltorios de hierba verde, al parecer marihuana, dos gorras y un chaleco balístico. Es de mencionar que a lo largo de este día se han registrado varios reportes a la línea de emergencia por disparos de arma de fuego, los cuales hasta el momento han resultado falsos, pero sí se ha generado la movilización de los cuerpos de seguridad en las colonias Emiliano Zapata y Félix González Canto.